Muy bien, Macano, nos vamos a Santa Fe, Goyo. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Vamos a ver y escuchar al diputado provincial del radicalismo, Julián Galdiano. Sí, seguramente es una nota sobre las cuestiones de fondo acerca de la grave situación que pasa al país, o no, o la buena situación y la buena perspectiva, a eso se va a referir, ¿no? No, no, no. Ah, no. No, no. ¿A qué? No, los muchachos parece que quieren más participación y ser escuchados por el gobierno provincial, que es del Frente Progresista Cívico y Social, el cual el radicalismo integra. Le enviaron una nota días atrás al... La nota, digo, la redactaron el día que se reunieron para festejar los 100 años de la Asunción de Yrigoyen, ¿no? Y la reivindicación que ocurrió hace algunos días. No, 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 creo que no. Ah, no hubo acto tampoco. Dice la nota más... Bueno. Aquí hubo un acto de parte del diputado Jorge Gen, pero muy, muy austero, prácticamente no se difundió. Más allá de que el diputado se encargó a través de su equipo de prensa de enviar algunos correos electrónicos, y bueno, tengo entendido que en una de las últimas sesiones de la legislatura hubo algunos homenajes y manifestaciones, pero nada, digamos, trascendente para lo que significa para el radicalismo la figura de Hipólito Yrigoyen. Bueno, se ve que no todos lo entienden así, más allá de que el Intendente Corral también fue consultado sobre el tema y envió a través de la red social Twitter un mensaje, me parece que no pasan por allí las cuestiones... Las preocupaciones, las grandes preocupaciones. Claro, exacto, eso iba a decir. En la nota se le reclama al Ministro de Gobierno, Farías, intervención en lo que tiene que ver con el presupuesto 2017 y reclaman más fondos para municipios y comunas. Bueno, un tema que en el presupuesto del año próximo está contemplado, pero bueno, se ve que el año que viene usted sabe que hay elecciones. Bueno, los presidentes comunales tienen que revalidar sus pergaminos. Los presidentes comunales, en realidad, los intendentes no, porque los intendentes tienen mandato por cuatro años. Y para colmo, si las unifican, no pueden estar en dos partidos al mismo tiempo. Bueno, claro, justamente viene, porque como todo tiene que ver con todo, ¿vio? Sí. La semana pasada el gobernador fue consultado justamente por el tema del cronograma electoral que ya divide aguas en el oficialismo provincial. ¿Por qué? Porque hay un grupo dentro del radicalismo, el grupo NEO, que es el que encabeza el vicegobernador Facendini y que integran, entre otros, el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, y este último ya salió a respaldar la postura del vicegobernador Facendini, que es coincidente con la del gobierno provincial o, en principio, los máximos referentes del socialismo, de elecciones unificadas. Por el otro lado, el intendente Corral ya dijo que había un preacuerdo de que las elecciones deben ser desdobladas para que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir categorías locales, presidentes comunales y concejales en los pueblos... Ay, Goyo, pero no digamos eso, ¿no? Y luego... Es para que se puedan presentar las dos elecciones y no sean en una. Dejémoslo de Cuba. Obviamente. No, no, no. Porque al radicalismo se le va a hacer muy difícil explicar su doble pertenencia a nivel nacional con Cambiemos y a nivel provincial con el Frente Progresista Cívico y Social. Pero mejor quiere que lo escuchemos y veamos a Galdiano a ver qué dice al respecto. Su prístina verba. Desde el radicalismo manifestamos nuevamente nuestra intención de seguir participando del Frente Progresista, pero también tenemos algunas miradas respecto a que hay algunos temas en los cuales nos gustaría tener una mayor participación, donde si bien hemos crecido dentro del Frente Progresista con un nivel de actuación mayor por parte del radicalismo en los últimos tiempos, también es cierto que hay decisiones que entendemos son trascendentes y en las cuales a veces los mecanismos de consulta no funcionan adecuadamente y eso es un poco la... marcamos esa diferencia en la última reunión que hemos tenido en el radicalismo de la conducción partidaria junto a los legisladores y focalizada exclusivamente en este punto sobre el presupuesto de la provincia, pero también sobre el propio funcionamiento político del Frente Progresista hacia atrás y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Bueno, de cara al futuro consultarlo. El año que viene va a haber elecciones. Hace poco lo escuché decir como que iba a poder hacer un error del Frente unificar las elecciones. ¿Sigue manteniendo lo mismo? Miren, nosotros lo que entendemos es que resulta mucho más lógico y políticamente correcto, si se quiere, que el debate sobre la cuestión nacional tenga su propia entidad y su propia elección y su propio momento y la discusión o las propuestas políticas sobre las cuestiones locales que tienen que ver con presidentes de comuna, consejos municipales, sea en otro momento, porque mezclar dos debates tan diferentes y tan claramente distintos puede ser un error y confundir a la ciudadanía. Hoy mayoritariamente en el radicalismo prima también esto, porque a veces hemos tenido experiencias donde en las elecciones conjuntas han triunfado por efecto arrastre opciones políticas que quizá no tenían todo el consenso de una comunidad, pero porque hay un sello, una marca que un candidato que tiene un arrastre hacia abajo termina de golpe no explicándonos como fulano de tal o cual en una localidad es concejal o termina siendo hasta presidente comunal. Y eso es lo que se quiere evitar. Pero bueno, es una decisión del gobernador. Nosotros entendíamos que era un tema que ya estaba conversado, inclusive porque se habían consultado a otras fuerzas políticas que no son de frente progresistas, como el PRO, como el peronismo, y en general la mayoría de los partidos habían opinado en este sentido. Si ahora hay cambios, bueno, también esperaremos que el propio gobierno nos consulte y a partir de allí brindar una posición que aspiramos sea unívoca en el radicalismo. Bueno, consulta que según el propio gobernador Miguel Lipschitz estarían comenzando a fin de este año 2016, pero el gobernador no quiere apurar este tema porque no lo considera relevante ni que va a cambiar ni mucho menos la realidad de la provincia y de su gestión de gobierno al frente del Poder Ejecutivo Santa Fecino. Bueno, Galdiano nombraba a algunos partidos de la oposición. Bueno, el senador Traferri del departamento de San Lorenzo, por ejemplo, ya se pronunció a favor de elecciones unificadas. Por otra parte, Federico Angerini, líder del PRO, prefiere elecciones desdobladas en sintonía con la Unión Cívica Radical. La consulta sería primero con los partidos que integran la coalición gobernante, el Frente Progresista Cívico y Social, y luego con los partidos opositores. Me despido con una... ¿Cuáles son? A ver, perdóneme, Goyo. ¿Cuáles son los opositores y los que integran? Porque el GEN no estaba en el frente. Y la oposición... El GEN estaba en el frente y la quiere desdoblada. Igual que el PRO, igual que el radicalismo aliado con Macri. ¿Cuál es la oposición y cuál es el oficialismo acá? Bueno, el oficialismo, el Frente Progresista Cívico y Social. Y la oposición sería el Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria... No, pero el Frente para la Victoria va a querer la elección unificada. Sí, sí, por lo que dijo Traferri, sí. Sí. Traferri, por ejemplo... No hay nada más odioso que los... No hay nada más feo... No hay nada más feo en la política, Goyo, que el discurso alquilado. Un familiar mío muy peronista, noble, de corazón, dice, pensar que alguna vez Urtubey hizo un discurso que me hizo emocionar en el velorio de Obey, recordando su lucha. Urtubey. Sí. Pensar que Pichetto fue una de las espadas que defendió mejor el trasfondo del proyecto que gobernaba hasta hace un año. Y ahora se ha vuelto xenófobo. Ajá, sí, sí, me lo estaba escuchando. Los discursos alquilados son los peores de todos. Prefiero un discurso equivocado, o fuera de tiempo, o que está pasando por un periodo malo. Pero el discurso alquilado... Ay, papito, qué feo. Qué feo. Vamos a tener que esperar un mes aproximadamente, un mes y pie. Sí, no creo que aguante... Antes de fin de año se resuelve esto. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo que dijo el propio gobernador también.